y desarrollo para la región de Puno y el Centro de Comunicaciones de la UNAPUNO quiere rendir homenaje a nuestra primera Casa Superior de Estudios a través de un programa especial, este sábado 27 de agosto, desde las 6 de la tarde. ¡Feliz aniversario! Universidad Nacional del Altiplano, por siempre, alma mater de los puneños. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! Vamos a tener, además de un poco más de información a través de documentales de todo el trabajo que realiza nuestra universidad, también vamos a tener participaciones artísticas de algunos invitados. Vamos a estar también, por ejemplo, con la asociación cultural Zidane Mi Perú, que nos van a deleitar con algunos hermosos bailes. De la misma forma, la asociación Songo Tuzui. También vamos a tener la demostración de arte del solista Edson Mendoza, que va a estar deleitándonos también con su talento. De la misma forma, vamos a tener al grupo Jaguar Park, que va a estar con nosotros. La presentación también de Maite Carpio, que va a estar homenajeando a nuestra universidad. Y, por supuesto, también como invitado especial a nuestro rector, el doctor Walter Zamayoa Cuba, rector actual de la Universidad Nacional del Altiplano. Tenemos un programa especial preparado para que ustedes se mantengan con nosotros, con Televisión Universitaria. Y, por supuesto, también vamos a estar saliendo a través de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano y también del Centro de Comunicaciones de la UNAPUNO, donde nos encuentran en la página de Facebook como TVUNA. Vamos a estar leyendo sus saluditos, por si usted quiere enviar tal vez algún saludo a sus compañeros, a sus docentes, por qué no, si es egresado también, contarnos alguna experiencia. Vamos a estar compartiéndolas, por supuesto, para toda la población punella que nos está viendo a través de Televisión Universitaria. Pero todo esto va a ser en breve. Vamos a iniciar ahora con un poco de información del trabajo que realizan algunos centros de producción, en este caso, Chucky Bambilla, de la Universidad Nacional del Altiplano. Y tenemos un documental preparado para ustedes, que lo vemos a continuación. El 11 de octubre de 1917 se crea la Granja Modelo de Puno, con la Ley Número 2472. Cuando el presidente Leguía encargó al coronel Robert Stordi, un coronel inglés, para que buscara el lugar aparente. Y entre todo, después de haber recorrido el Altiplano, vieron que esta era la zona más aparente, y también tenían el acceso al ferrocarril en ese momento. Y se juntó tres haciendas, Paco Chuma, Chucky Bambilla y Buenavista, que hicieron un total de algo de 6.500 hectáreas. La Granja Modelo de Puno, desde sus inicios, se creó para fomentar la crianza ganadera que hasta hoy alberga gran variedad de ganados. Comenzó con el ovino, ahora se tiene vacunos, también se incursiona un poco en las alpacas y en animales menores. Y es así como la vida ganadera continúa en Chucky Bambilla. En 1962, la Granja Modelo Puno pasa a ser parte de la Universidad Técnica del Altiplano, con fines académicos. Años después, se denomina la Granja Modelo de Puno como Centro Experimental de Chucky Bambilla. Posteriormente, se implementa a este centro equipos de procesamiento lácteo, en el establo el ordeño mecánico y se construye la nueva quesería. Actualmente, este centro experimental de la Universidad Nacional del Altiplano cuenta con residencia estudiantil, aulas y laboratorios con fines de investigación académica. En el centro, existen razas específicas para la producción de carne, como las charolais, las averdinangus y las criollas, que tienen un campo ocupacional diferente a las vacas bronzuis, que pertenecen a una línea americana específicamente para la producción de leche. Básicamente, a nivel del mundo, se trabaja por líneas productivas. La línea americana es específica para producir leche. No podríamos producir carne a partir de estos animales, puesto que su constitución física y productiva es específica para producir leche. Sin embargo, la adaptación de las bronzuis no es un proceso fácil, ya que requieren diversas investigaciones para asegurar su supervivencia. En las primeras épocas en que se trajeron estos animales, el primer problema fue el mal de altura. El mal de altura es una enfermedad fisiológica, que por un déficit de presión atmosférica, de oxígeno, la hemoglobina no se satura completamente y los animales empiezan a distorsionar su salud. Los principales síntomas de esta reacción fisiológica prácticamente son edema, asitis a nivel del abdomen. Esas son las causas que se tienen en caso de problemas de mal de altura. No podemos decir que actualmente está superado de manera completa el tema del mal de altura, pero sí podemos decir que por lo menos hasta un 70 o un 80% de pobreza los animales pueden desarrollar producción completa. Desde muy pequeñas, los terneros reciben una alimentación adecuada que en el futuro contribuye en la mejora de la producción de leche. Las crías son trasladadas al terneraje y en el terneraje son suministrados de leche durante un periodo de 4 meses, 4 kilos por día, 2 en la mañana y 2 en la tarde. Y esas crías al 15, 20 días ya empiezan a picar y ya le estamos dando lo que es concentrado comercial que estamos comprando. Definitivamente todo el sistema de manejo y alimentación influye mucho para que la vaca ingrese en un periodo óptimo a su primera campaña de producción de leche. Si no hay animal sano, no hay leche sana, señores. Si no hay animal sano, no hay carne sana, señores. La cantidad de sólidos totales de leche que nosotros obtenemos en el centro de Chupriambía tiene mayor riqueza nutritiva por un lado. Por otro lado, tiene un mayor nivel de grasa, también grasa láctea. Y eso no solamente mejora la calidad nutritiva de este producto, sino además induce a un mayor rendimiento en los procesamientos de quesos, yogures y de otros derivados lácteos, los cuales en este momento están en un proceso de auge. Una vaca Bronzwiss produce en promedio de 15 a 20 litros de leche al día. Todos los días de la semana se elabora el queso tipo paria de Chupriambía. Alrededor de las 7 de la mañana se transporta a la quesería los litros de leche que se recolectó durante la mañana. En el proceso de elaboración del queso, la leche es almacenada por horas en la tina quesera. La cantidad de sal que se añade al cuajado varía según las temporadas. Tras ser prensado en la tina quesera, se obtiene el queso listo para el moldeo. Posteriormente, se realiza un prensado general, por un total de 24 horas, con el fin de separar los restos de suero que pudieron haber quedado. Lo que caracteriza al queso de Chupriambía es que este no contiene ingredientes adicionales más que la leche fresca. Además del queso, el centro elabora mantequilla de calidad en base a la leche que produce Chupriambía, donde la máquina descremadora cumple la función de separar la grasa de la leche y finalmente obtener la mantequilla. Gracias a las diversas investigaciones y trabajo en conjunto de todos los que conforman el Centro Experimental de Chupriambía, en el mes de abril del presente año, se obtuvo uno de los logros más esperados. El registro sanitario del queso y la mantequilla de Chupriambía Sabíamos que teníamos el mejor queso de la zona, particularmente por el sabor, por la textura y por las características propias del queso, pero no teníamos el registro sanitario. El señor rector de nuestra universidad se propuso y nos dijo alguna vez yo quisiera que Chupriambía sea uno de los centros donde se produzca productos de consumo humano aptos para ello. Prácticamente nos dio una meta. Esto ha hecho que nosotros nos empecinemos un poco en esto y tomamos la decisión de poder sacar los registros sanitarios. Para eso no solamente participamos nosotros como técnicos, sino que también participó el personal capacitado de acá de Chupriambía. Este beneficio que nos da la Dirección General de Salud nos indica que podemos nosotros comercializar, comercializar en grandes centros y oficialmente podemos nosotros hacer la venta correspondiente de estos productos a nivel nacional. Ya con este registro sanitario nosotros estamos tratando de mejorar lo que es la presentación también. Entonces esto nos lleva a una mayor responsabilidad, una mayor inversión para estos productos y también un mejor control de nuestros animales. El Centro de Fundación de Chupriambía está abocado siempre y constantemente en lo que es investigación, en reproducción y lo que está en sanidad con relación a la producción de lo que es queso y mantequilla. La potencialidad más grande de Chupriambía es su gente. Además del queso, el Centro elabora mantequilla de calidad en base a la leche que produce Chupriambía, donde la máquina descremadora cumple la función de separar la grasa de la leche y finalmente obtener la mantequilla. Gracias a las diversas investigaciones y trabajo en conjunto de todos los que conforman el Centro Experimental de Chupriambía, en el mes de abril del presente año se obtuvo uno de los logros más esperados, el registro sanitario del queso y la mantequilla de Chupriambía. Sabíamos que teníamos el mejor queso de la zona, particularmente por el sabor, por la textura y por las características propias del queso, pero no teníamos el registro sanitario. El señor rector de nuestra universidad se propuso y nos dijo alguna vez, yo quisiera que Chupriambía sea uno de los centros donde se produzcan productos de consumo humano aptos para ello. Prácticamente nos dio una meta. Esto ha hecho que nosotros nos empecinemos un poco en esto y tomamos la decisión de poder sacar los registros sanitarios. Para eso no solamente participamos nosotros como técnicos, sino que también participó el personal capacitado de Acacho Chupriambía. Este beneficio que nos da la Dirección General de Salud nos indica que podemos nosotros comercializar, comercializar en grandes centros y oficialmente podemos nosotros hacer la venta correspondiente de estos productos a nivel nacional. Ya con este registro sanitario nosotros estamos tratando de mejorar lo que es la presentación también. Entonces esto nos lleva a una mayor responsabilidad, una mayor inversión para estos productos y también un mejor control de nuestros animales. El Centro Fundamental Chupriambía está abocado siempre y constantemente en lo que es investigación, en reproducción, en lo que está en sanidad con relación a la producción de lo que es queso y mantequilla. La potencialidad más grande de Chupriambía es su gente. Bien, y gracias a este documental hemos podido conocer un poco más del trabajo del Centro de Producción Chupriambía de la Universidad Nacional del Altiplano. Y por supuesto, el programa no acaba acá. Tenemos muchísimo más para contarles, muchísimo más para compartir con ustedes. Pero tenemos que recordarles antes que estamos saliendo en vivo y en directo a través de la señal abierta en el Canal 11 en Televisión Universitaria. También estamos en redes sociales, en la página oficial de la Universidad Nacional del Altiplano y por supuesto también en la página de Facebook de Televisión Universitaria, desde donde usted también nos puede hacer llegar sus saludos, tal vez a sus compañeros, a sus excompañeros, si usted es egresado, al personal docente, personal administrativo y toda la comunidad universitaria que en esta oportunidad está de fiesta y está justamente ahora conectado con la serenata para recibir el 165 aniversario de creación institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, Alma Mater de los Puneños. Y aprovechamos también para enviar unos saluditos a las personas que se van conectando, para Álvaro Mamani, para Edith Intaya, para Brandon Flores Ponce, que también están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Pero a continuación tenemos también un número bastante especial. Están con nosotros el Centro de Investigación y Difusión de Arte Nativo Zidane y estamos justamente en compañía de su director, el señor Raúl Churata. ¿Cómo estás Raúl? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, nosotros estamos bastante contentos y queremos conocer un poquito más de Zidane. Sí, buenas noches. Zidane y Perú ya tienen ya 35 años de trayectoria. La sede principal es en Lima. En el mes de mayo ya se abrió la sede Puno. Nosotros ya estamos comenzando con un nuevo proyecto y ya poco a poco se está abriendo sedes a nivel nacional. Zidane y Perú participan en festivales internacionales. Al año la sede Puno se va al país del continente de Corea. Nos vamos a Corea, una gira mundial por 45 días a representar a la ciudad de Puno y al Perú. Exacto. Y poco a poco ya vamos ya con más proyectos. Y el día de hoy también se hacen presente para homenajear a la Universidad Nacional del Altiplano. Y queremos conocer un poco de la danza que nos van a presentar el día de hoy. Sí, estamos presentando ahora la danza Jicataciris de Moho. Es una danza carnavalesca, religiosa y costumbrista, donde acá nosotros en la coreografía representamos el agasajo de los ahijados a los padrinos. Como recordamos que los padrinos llevándoles regalos, ofrendas y celebrar, ¿no? Celebrar el día de matrimonio de una fiesta. Claro, algunas costumbres que se celebran bastante en Puno. Y justamente para ver, para ya no hacerla más larga, queremos que todas las personas que están conectadas a Televisión Universitaria y también a las redes sociales puedan conocer un poquito más de esta danza en esta serenata por los 165 aniversario de creación institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Así que vamos a ver un poco de esta danza. Asociación Cultural Cidam, Mi Perú POROS Cidam, Mi Perú POROS Cidam, Mi Perú POROS Gracias por ver el video 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 Pilar Gracias por ver el video 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 todos los tiempos de revisión, de dictamen y de aprobación, así como el tiempo de ejecución para cada uno de los proyectos que están en la plataforma Pilar. De tal modo que se nos hizo mucho más rápido presentar los reportes para el licenciamiento y acreditación de algunas escuelas, que a nivel nacional, pues, en algunas nos están tomando como modelo. Ya se lo ha llevado el Callao, o se lo ha llevado Cerro de Pasco. Hemos estado en conversaciones con Cusco y con Arequipa. A TACN han ido los muchachos a la Jorge Basadra Exponet. En realidad estamos cambiando la manera de gestionar la investigación y sobre todo los proyectos de investigación en pregrado. Uno de los más grandes logros del Vicerrectorado de Investigación es la plataforma Pilar, que tiene un enlace directo con el repositorio institucional de la universidad. El puente principal entre el repositorio y Pilar vendría a ser la comunicación de datos que tenemos entre ellos. Ellos lo que hacen es procesar el proyecto de investigación y finalmente el informe de la TES. Ellos procesan, hacen la secuencia de la aceptación de test. Una vez culminado todo ese proceso, nosotros recibimos el formato digital de la TES. Y esos trabajos de investigación no pueden estar encarpetados, no pueden estar solamente en una biblioteca. Tenemos que difundir y el objeto o el propósito del repositorio es que esas tesis se le vean a nivel del mundo. Se note que la universidad existe. Y la idea final es que ojalá que el término de la gestión ya no vamos a imprimir cinco o seis ejemplares de tesis. A lo más imprimiremos uno para que quede como referente y todo lo demás va a ser virtual, todo va a estar en la nube. Actualmente se está tratando de implementar el tema de los bachilleres para la obtención del grado de bachiller, que es un nuevo requisito para la nueva ley universitaria. Y funcionalmente en Pilar estamos pretendiendo tener mayor agilidad en el proceso, dado algunas modificaciones internas del software, con la implementación de mensajes de texto y demás. El que sustente, por ejemplo, el alumno que defienda su tesis, no necesariamente tenga que estar en Puno. Si está trabajando en el extranjero, puede hacerlo vía virtual, vía una conferencia virtual. El Vicerrectorado de Investigación busca resultados distintos en esta era de tecnología. Innovación no es tener miedo y resistencia, es adaptación y desarrollo. Pilar no resuelve los problemas de hoy con las soluciones del ayer. Pilar es el mejor sistema que hay de administración de proyectos y borradores de tesis del sistema universitario peruano. Pilar no resuelve los problemas de hoy con los demás. Aquellos que quieren dejar atrás la inseguridad que comprende la falta de conocimiento Y descubrir un nuevo mundo de nuevas experiencias Al final les espera un telón de fondo espectacular Nuestra primera casa superior de estudios La Universidad Nacional de Latiplano Puno Educando mentes, cambiando el mundo Dos lenguas que intervienen en nuestra universidad Saber otro idioma es como poseer otra alma Nuestras lenguas maternas nos identifican personal y culturalmente La lengua Aymara es una fuente de sabiduría ancestral En el que están los conocimientos, los saberes de los pueblos andinos En este caso, la Aymara Además, allí en su estructura interna están acumulados todos los conocimientos de un pueblo Sobre su pasado, su historia, todo aquello que es parte de su vivencia cultural El docente universitario y doctor Vicente Alanoca Llevó una vida ardua desde la niñez hasta su juventud Siempre lleva en sus venas y en alto sus costumbres, su cultura, sus raíces Y nunca olvidará el lugar que lo vio nacer Yo soy Vicente Alanoca, Arucutipa Estamos en la comunidad de Alpacoyo actual Antes era parcialidad, antes de eso era estancia Mis padres fueron José Alanoca Maquera, que es natural de esta estancia Mi madre es de la comunidad en Casaya Yo he nacido en este lugar Ahora, para mí es un honor estar en mi tierra, regresar Y pues ya no, Vicente, no solo habla el castellano No solo el aymara, sino el castellano Entiendo un poquito el inglés, un poco el francés, el portugués Y gracias a la Universidad Nacional del Altiplano Que me dio la oportunidad de formarme en Antropología En la maestría de Lingüística Andina de Educación La lengua aymara no solo sirve para convivir Sino también ella nos permite la interacción hombre-naturaleza Lo que nosotros, del cual somos parte Desde una óptica del conocimiento de la cosmovisión andina Encuentro en ese proceso de la vida, en la universidad En los sitios donde viajo Que hay gente que, el tema de la discriminación No solo por tu procedencia, sino por tu lengua Y creo que, no solo es aprender ahora la lengua aymara Sino también las otras lenguas Y entender que la lengua es lo más importante No solo es comunicación, sino es construcción de conocimiento Y creo que ahora, como docente en la UNA Y investigador en la universidad Pues, digo, soy Vicente Pero cuando hay que decir que soy doctor Tengo el grado y podamos, digamos, conversar Y estar en la mesa de la academia Que, pues, está cada vez más, digamos, creciendo Y estamos aportando Hemos contribuido desde nuestra procedencia A que nuestra universidad tenga sentido de pertinencia No solo a nivel regional, sino nacional, internacional En la actualidad, defendió su tesis en la lengua aymara En la universidad Pablo Olavide, Sevilla, España Obteniendo así el grado de doctor en Historia de América Latina Y mundos indígenas Presento la tesis Los Aymaras de Ilaves, Perú Su reconfiguración como nuevos actores y sujetos históricos En la larga lucha de emancipación indígena Es una tesis doctoral presentada en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España El cual ha sido defendido en el idioma aymara Nosotros hemos estructurado la tesis en cuatro capítulos Que data sobre todo el proceso Y que, pues, explicamos en cada uno de ellos Todo ese proceso histórico a partir del 2004 Teniendo en cuenta también la larga lucha que ha tenido la reivindicación del pueblo aymara Aprender un idioma es tener una ventana más Desde la que se puede observar el mundo Vicente es un mentor para muchos jóvenes del país entero La universidad es un espacio de investigación y análisis De todos los aspectos que se desarrollan en nuestra sociedad Además, poniendo la lengua aymara en los procesos de investigación Se estaría recuperando un gran, un valioso conocimiento de nuestras culturas Se estaría aportando no solamente a la universidad misma Sino también al mundo entero en lo que concierne a nuestra existencia y a la cultura misma Yo les recomiendo a los jóvenes, no solo del país, sino a nivel mundial Tenemos que defender nuestra lengua, nuestra cultura No solo a partir del uso de la lengua, sino también a partir del uso de la lengua Pero teniendo en cuenta el conocimiento y la sabiduría que tienen nuestros pueblos En un mundo globalizado como el de hoy, hablar en inglés es una necesidad en términos profesionales Mi nombre es Ramiro Pedro Laura Murillo Soy egresado de ingeniería estadística y informática Tengo un grado en informática, justamente en la tesis de la que vamos a tratar esta tarde Actualmente estoy culminando ya mi doctorado en ciencia de la computación Tengo planeado aceptarlo en inglés La universidad del siglo XXI exige nuevas formas de entender y gestionar el conocimiento En todo lugar te piden ya el idioma inglés, es necesario No solamente para un trabajo, para estudiar o entender un texto O hablar con otras personas Sino más, inclusive la misma ley te lo pide Que tengas un conocimiento de este idioma y otros más Para poder desenvolverte en tu profesión De acuerdo a la nueva ley universitaria 30.220 Ley que estipula en el artículo 40 Que la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés O la enseñanza de una lengua nativa, de preferencia quechua o imara Es obligatoria en los estudios de pregrado Una imagen permite que nuestros sentidos visuales puedan interpretarlo Como una representación pictórica de la realidad Este elemento matricial es el color El cual está representado generalmente por el modelo RGB We have in the computer we have one model RGB for processing colors We get a red tone, green tone and blue tone That's why when compose an image That's why, that's how we can obtain photograms, frames and image processing Para optimizar la transición del color y generar la mejor representación gráfica de ellos Se puede generar efectos visuales Y suavizarlo mediante técnicas estadísticas The main result was made on this framework called with CGI It was presented on this dissertation We have this example This set of frames has been processing Meanwhile, the video has playing We can obtain another effect We can obtain another effect with this one, sefia or in a riset We can obtain only two colors But the main colors are based on 24 million colors And finally, we have two colors And two tones only Es importante para los docentes y para estudiantes Aprender este idioma y asumir este reto Aprenderlo bien Para que de esta forma ellos puedan producir La investigación científica Particularmente estoy seguro Que en nuestra Universidad del Altiplano Llegará el día En que en las aulas universitarias En los pasadizos En el mismo contexto de la ciudad universitaria Se escuchará a un estudiante A un docente A un trabajador hablando El aymara El quechua El inglés Y el castellano De la manera más natural Y el día que eso se dé Seré uno de los primeros en estar contento y feliz Porque nuestra universidad Habrá dado un gran paso A una educación intercultural En vivencia Para mí siempre es un honor Y no podemos olvidar nuestra lengua Siempre digo Hayaya Universidad Nacional del Altiplano Hayaya Puno Y Hayaya Perú marcan Conch Wij Franck Chau 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 En este programa especial que ha preparado el Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano, celebrando una serenata para lo que va a ser el día de mañana, el aniversario número 165 de creación institucional de nuestra alma mater. Pero ahora tenemos la grata presencia y el honor, por supuesto, de contar con la presencia de nuestro señor rector, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Walter Zamayoa Cuba, a quien le damos la grata bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente, permítame dar gracias a Dios de haber llegado a este momento en plena pandemia y estar dirigiendo la universidad y siempre rogando a la Virgen de la Candelaria, llegar a este momento tan grande, un 29 de agosto, que es aniversario de la universidad. Doctor, definitivamente. Por supuesto, es una grata presencia porque usted es la máxima autoridad de nuestra universidad y en estos tiempos tan difíciles de pandemia que los estudiantes, el personal administrativo también han tenido que variar un poco sus funciones y por supuesto los estudiantes también han tenido que pasar a clases virtuales. Usted ha asumido el reto de ser la cabeza, digamos, de nuestra alma mater. Es por eso que quisiéramos pedirle tal vez un mensaje para toda la comunidad universitaria en esta previa a los 165 aniversario de creación institucional. Bien, solamente decirles, señores profesores, docentes, catedráticos, señores miles de estudiantes de pregrado, de maestría y doctorado, señores administrativos, señores de servicio de la universidad, hoy cumplimos 165 años de creación de nuestra universidad y solamente que Dios, desde la fuerza y la voluntad en esta pandemia, de seguir adelante. Por supuesto. Y esta noche tan especial estamos celebrando justamente con la comunidad universitaria que se está conectando a través de la señal abierta en el Canal 11 en Televisión Universitaria y también en las redes sociales en el Facebook oficial de la Universidad Nacional del Altiplano y de Televisión Universitaria. Y justamente para seguir celebrando en compañía de nuestro rector, queremos presentar un talento puneño para que usted también se deleite con su arte. Y presentamos entonces a Maite Carpio. Ella nos va a deleitar con algunos temas. Adelante, Maite. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la familia de Secuna. Muchísimas gracias a todo este equipo. Y también saludar a nuestro estimado rector, Walter Samayoa Cuba, que el día de hoy nos acompaña. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es una gran felicidad. Es una sensación muy linda, la verdad, porque cantarle hoy por la serenata a mi querida universidad, la Universidad Nacional del Altiplano, que ha abrazado mis pasos en mi etapa universitaria y ahora también lo está haciendo en mi etapa de maestría. Y bueno, ya no me quiero extender más. Voy a compartir con ustedes unas cuantas cancioncitas que espero que disfruten de su casita y también con las personas que nos están acompañando el día de hoy personalmente con todas las medidas de seguridad. Olvídate de mí como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir. Otra vez, olvídate de mí como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir. Otra vez, otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, por favor, olvídame. Otro amor encontré, soy feliz con ese amor. Lo nuestro terminó, por favor, olvídame. Te ruego que no divulgues que un día fue tu amor Y si recuerdos quedan, entre los tuyos seré el mejor LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Yo te latí, hoy solo quedan de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. Mucho tiempo te dediqué, mi vida entera yo te latí. Hoy solo quedan de aquel ayer, los mil recuerdos que dejaste. Sé que tienes otro querer, que no la quieres también lo sé. Cuando la abrazas piensas en mí, y en los mil besos que yo te di. Sé que tienes otro querer, que no la quieres también lo sé. Cuando la abrazas piensas en mí, y en los mil besos que yo te di. Terminar tú me has pedido, yo te lo he condescendido. Ahí tienes tu camino, por ahí te puedes ir. Olvida todo, todo, menos aquella tarde que faltamos al colegio, y nos fuimos a pasear. Él será el más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Él será el más bueno, él será el mejor. Yo no te merezco, por ahí te puedes ir. Qué risa que me da, qué risa que me da, la pinta que se gasta, y ni por la que le doy. Le brindamos un fuerte aplauso por supuesto a Maite Carpio, un talento puneño que en esta noche nos honra. Con su presencia también, dedicándole su arte, su talento justamente a nuestra universidad, al mamáter de los puneños, en esta previa, en esta serenata que estamos celebrando a través de televisión universitaria, al 165 aniversario de creación institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Todavía no nos despedimos de Maite porque tenemos un número especial más adelante, pero ahora queremos seguir en compañía de nuestro rector, el doctor Walter Zamayoa Cuba, que todavía tiene muchísimo que contarnos. Sabemos que este tiempo de pandemia ha sido bastante difícil, ya lo hemos mencionado para estudiantes, para personal administrativo, personal docente, y justamente usted ha abrazado la gestión en un tiempo difícil, pero también sabemos que ha hecho sus máximos esfuerzos por continuar con el trabajo y continuar con la excelencia de nuestra universidad. Queremos conocer todos los avances, todos los logros, porque por supuesto es momento de enseñarlos a toda la población puneña. Bien, sobre todo felicitar a Maite por la linda canción que nos llena el corazón de alegría. Y bueno, en la universidad, indudablemente, un 16 de mayo de este año, la Asamblea Universitaria se encarga a tres asambleístas de la universidad, dos asambleístas y uno que no era de acuerdo al estatuto de la universidad, yo como profesor más antiguo y el doctor Melitón López como vicerector de investigación, el doctor Gilmar Goyzueta como vicerector académico. Pero tomamos esta decisión de llevar adelante la universidad y el primer problema que era que de 25 universidades nacionales no podían tomar el examen de ingreso por esta situación de pandemia de acuerdo a un decreto supremo 184 que estaban prohibidas las reuniones. Por eso es que esta situación, yo felicito al doctor Reynaldo Paredes como director de la Comisión de Admisión, ya que hubo una fiscal que le exhortaba que no podíamos tomar el examen, esto que ya denunció al doctor Porfirio Enrique Salas por tomar un examen. Denunció también al doctor Azcarmani frente a esa situación que nosotros buscamos otro lugar. Azángaro, todo el pueblo de Azángaro, el alcalde, el comité de COVID, la fiscalía de Azángaro, la policía de Azángaro, los gobernadores de Azángaro nos brindaron la oportunidad de dar el examen de Azángaro. Un alcalde igual, un pueblo de avance, el comité de lucha también nos brindó. Un alcalde igual, y en Puno dijimos, pero ¿por qué Puno? Si nuestra universidad es de Puno y batallamos frente a esa situación, indudablemente recurrimos hasta el presidente de la República, a Francisco Zagasti, le enviamos una carta. Y Francisco Zagasti estuvo aquí en esta universidad el primero de junio, tuve el honor de recibirlo. Un presidente muy digno, muy empático sobre todo, nos ofreció abrir. Pero él respetaba también las situaciones de los decretos. Y hasta que finalmente, un decreto, el 105, en el que cambió simplemente en aforos abiertos, perdón, en espacios abiertos, no había aforo. Llevamos adelante ese examen, 15 mil alumnos, 4 mil 500 en Azángaro, 4 mil 500 en Puleca, 4 mil 500 en Puno y 2 mil en Hilaro. Gracias a Dios, siempre por Dios por delante, la Virgen Candelaria, este examen salió sin incidentes de accidentes, ni un contagio, no hay duda lo que la universidad también puso todo su EPE, los docentes administrativos, y nosotros estamos muy contentos de haber logrado esa situación. 2 mil postulantes ingresaron, los profesores ya tenían carga, y eso fue el primer reto que asumimos. Este ha sido un primer reto, y como usted lo menciona, 2 mil estudiantes que hoy también son parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Altiplano, y que hoy también están junto con nosotros festejando esta serenata, al igual, por supuesto, que los puneños en casa, las familias que han también sido parte de la Universidad Nacional del Altiplano, y que estamos felices de ver poco a poco el desarrollo, los profesionales de éxito que también saca esta universidad, y que no solo dejan en alto el nombre de Puno, sino el nombre de Perú, a nivel internacional, excelentes profesionales, excelentes artistas, grandes políticos también, entre grandes artistas, entre todo, en realidad, de todas las carreras que salen de nuestra universidad. Este ha sido un primer reto, señor rector, pero ha asumido también usted muchos más retos, de los cuales, por supuesto, queremos que nos comenten. Bien, el segundo reto era, sobre todo, las elecciones democráticas, las elecciones universales en la universidad, que era otro problema también, que no podía ser presencial, eso sí tenía que ser virtual, puesto que la ONPE manifestó, no puede ser presencial, tiene que ser virtual. Gracias al asesoramiento de ahí del doctor Arce de la ONPE, y al comité electoral, el doctor Cruz, también supimos llevar adelante. Mundialmente hubo bastante entrenamiento, que todos los estudiantes se registraran en el centro de informática, y llegamos al 15 de julio, las elecciones, en primera vuelta, porque la segunda vuelta estaba para el 23 de agosto, primera vuelta, fue un éxito también, en el cual también nos sentimos muy contentos de mostrarle al pueblo, cuando la universidad se organiza, todo sale adelante, y ahora ya tenemos tres autoridades nuevas, que deben hacerse cargo a partir del primero de septiembre. Por supuesto, se han apoyado también grandes proyectos, que se ha trabajado durante esta pandemia, y durante su gestión con la municipalidad provincial de Puno, así lo mismo, el apoyo siempre al gobierno regional, porque nuestra universidad, pues, digamos, está en la capacidad, y todos los profesionales están en la capacidad de poder contribuir a nuestro desarrollo. En eso, indudablemente, yo tengo que agradecer y felicitar, porque en el año 2018 comenzó un proyecto internacional, un proyecto que debía ser subvencionado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ese proyecto presentado por el doctor Porfirio Enrique Sala, el doctor Hueserlá Medina Espinosa, el doctor Rogelio Flores Franco, y el decano también de la Facultad de Medicina Veterinaria, Luis Morocho. Este proyecto, que es centro experimental en la raya, montar un laboratorio, que va a ser el mejor de todo el Perú, en una palabra, que ya ha sido aprobado incluso por el mismo Ministerio de Vivienda, el mismo Ministerio de Educación. Nos presentaron este proyecto, los ganadores, hace 20 días, en el cual es un centro maravilloso. Y en esto mismo tengo que agradecer y felicitar, sobre todo, la buena bondad que ha tenido el gobernador de Puno, el profesor Agustín Lugge, de dar en la raya, cuando fuimos a presentar allá, nos dio 15 alpaicas de raza purísima para hacer investigación con esta Facultad Veterinaria. Realmente, esa investigación tiene que ser para todos los alpaqueros de la región, de los latiplanos y la región también del país. Y ahí hemos comenzado. Y debemos entregar el terreno también el día 31 de agosto, o sea, el día martes, para que comience a construir. Y esa gestión, ese dinero, son 62 millones de soles. Es un proyecto bastante grande. Así mismo, entre los proyectos, los proyectos que tenemos, grandes también podemos decir, hay una idea que tuvo el doctor Calumani, hacer una planta de oxígeno, por más de un millón doscientos mil. Se nombró una comisión, y eso también nosotros hemos empujado para que sea, y el día 10 de septiembre, esa planta se tiene que estar instalando y aquí en la universidad. Otro, también había otro proyecto que la universidad, y para el licenciamiento no se exigen el cerco perimétrico que ustedes ven, para la avenida grande, está con Calamina. Y eso, comparando que Juliaca tiene 50 hectáreas de una pared muy bonita, con barras muy bonitas, es que en el de nosotros también va a superar, incluso con tecnología de que haya cámaras en cada esquina. Sobre esto es que estamos llevando adelante sin perder de vista. Y de la misma forma, también hay algunas obras importantes que llaman la atención de toda la población puneña, como por ejemplo, la próxima inauguración del estadio de la universidad. Sí, indudablemente. El estadio debe inaugurarse esta semana, pero por situaciones de esta pandemia que siempre atrasa. Y sobre todo los costos que han tenido los productos el año pasado, el que nos hemos atrasado. Van a ser inauguradas estas tribunas, debe ser la próxima semana, porque el otro proyecto de la otra tribuna también presentó el proyecto al mismo presidente de la República. Y invitaría que también el día lunes íbamos a inaugurar el Data Center. Es un Data Center o el centro de informática más automatizado del sur del Perú y tal vez del Perú, puesto que solamente tiene una institución particular, un Data Center de esa de esa marrita. y eso está instalado ya en el octavo piso del edificio de 15 pisos. Ya simplemente había un... Esos equipos tienen que funcionar a esta altura de 3.800 metros. Entonces, las baterías han tenido que ser cambiadas si no están los técnicos y por una conciliación y gracias también al doctor Carlos Abad, el asesor legal, la semana pasada hay una conciliación, se ganó la conciliación, entonces se tiene que inaugurar el Data Center que es otra obra también bastante grande. Y que se va a poner en funcionamiento próximamente para cuando los estudiantes también regresen a una normalidad a la universidad que por supuesto estamos seguros que extraña. Y bien, señor rector, también usted ha traído con usted un presente, un libro que, bueno, vamos a aprovecharnos un poquito que es una primicia para que lo presente a todos nuestros televidentes en televisión universitaria. Bueno, si pudiera poner la cámara aquí. Este libro fue terminado la impresión en febrero del 2020. Debía ser presentado a fines de marzo, pero ya la pandemia no permitió. Y hoy quiero felicitar esta obra que es muy grande, es la historia de la Universidad de Puno, desde el inicio de la Universidad de Puno. Estaban los grandes discursos que dieron el doctor Manuel Pino y todos los encargados. Puno se llena de emoción cuando lee esta historia desde la creación de la universidad, cuando el mariscal Ramón Castillo era prefecto aquí en Puno y después fue presidente de la República y gracias a él hubo con una ley y se creó esta universidad. Este volumen igualmente fue iniciado por el doctor Enrique Porfirio Enrique Salas, así mismo el doctor Wenceslao Medina Espinoza, el doctor Rogelio Flores Franco, siendo una comisión especial a quien agradecemos también a José Luis Velázquez Garambel y coordinador del proyecto Moisés Bustincio. Esto yo se los voy a dejar aquí este presente aquí al carnal de televisión para que lo puedan leer. Aquí está todo resumido. Indudablemente yo felicito a Porfirio por haber plasmado una obra grande. Esta obra quedará en la historia de la universidad a través del tiempo. Aquí está todo de la universidad. Quedaremos algún momento de repente cuando cantemos el primer discurso de esta universidad y a él presentamos el regalo a la universidad. Voy a entregar esto al director del canal más tarde. Gracias. Muchísimas gracias señor rector. Hemos conocido un poco más del trabajo que se ha realizado durante su gestión y por supuesto los esfuerzos grandes que se han hecho repitiendo porque como siempre estamos en tiempo de pandemia pero es difícil pero por supuesto nuestras autoridades para seguir desarrollando para que nuestros estudiantes también sigan desarrollando sus capacidades y que pues nuestra universidad no se quede en stand-by a pesar de la pandemia. No, todo tiene que avanzar pero ha llegado el momento de un momento especial de compartir justamente esta serenata este canto de recibir este aniversario número 165 de creación institucional de la Universidad Nacional de la Tiplano. Lo vamos a hacer en compañía de nuestra máxima autoridad el rector Walter Samayoa Cuba y también por supuesto de Maite Carpio que está ya lista alistándose para cantar una serenata. Entonces vamos ahora mismo con Maite para que empiece la presentación y nos deleita con esta noche serena. Bueno, no tenía que faltar definitivamente en este momento de algarabía un momento de felicidad por el aniversario de nuestra primera casa de estudios la Universidad Nacional de la Tiplano y nada vamos a invitar a nuestra autoridad que nos acompañe el día de hoy también a nuestra que ya acompañe todos nos vamos a reunir sí, listo vamos a cantar y también si lo pueden traer la torta aquí para hacerla para soplarla también. Algunos agasajos para celebrar el 165 aniversario de nuestra universidad tenemos aquí una tortita también por supuesto producción de la Universidad Nacional del Altiplano y agradecemos a todos los que han sido parte de este homenaje a todos los elencos que en un momento también van a estar participando con nosotros a Maite por supuesto a nuestro rector principal autoridad de nuestra universidad de nuestra Casa Superior de Estudios que está con nosotros esta noche celebrando este importante evento y adelante Maite con esta canción vamos a empezar con la típica de todos los cumpleaños que es cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz muerto muerto estés feliz como un baile de sus ganas cumpleaños feliz hasta el año diez mil de los cumpleaños y en esta noche serena a los rayos de la luna han venido a saludarte por el día de tu salta en esta noche serena en esta noche serena a los rayos de la luna han venido a saludarte por el día de tu salta ahora solo esperamos que nos abracen la puerta para poderte abrazar por el día de tu salta ahora solo esperamos que nos abracen la puerta para poderte abrazar por el día de tu salta para poderte abrazar por el día de tu salta feliz aniversario querida universidad nacional del altiplano ¡Uh! 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 ...unidades clientiles definitivamente queremos pedirle también un mensaje final a nuestro rector que ha sido bueno para nosotros es el honor de tenerlo esta noche de serenada bien solamente pedir a Dios y a la Virgen bendiga a todos los que llevan adelante a la universidad a los señores docentes a los señores estudiantes que son la razón de la universidad y a los señores administrativos para ellos nuestras oraciones y las bendiciones y que la universidad siempre esté presente y permanente en esta sociedad y en la región Dios mío la universidad siempre bendice las bendiciones aplausos por favor así celebramos poco a poco este aniversario agradecemos nuevamente a todas las personas que han sido parte de esta celebración a nuestro rector por hacernos el honor de estar con nosotros durante esta noche y por supuesto acompañar a todos nuestros televidentes en esta serenata en este aniversario 165 de creación institucional de la Universidad Nacional del Altiplano es momento de hacer una breve pausa comercial pero usted no se despee televisión universitaria porque ya continuamos en breve con mucho más aquí en esta serenata a la Universidad Nacional del Altiplano Alma Mater de los Puneños la Universidad Nacional del Altiplano está de aniversario son 165 años de historia innovación y desarrollo para la región de Puno y el centro de comunicaciones de la UNAPuno quiere rendir homenaje a nuestra primera casa superior de estudios a través de un programa especial este sábado 27 de agosto desde las 6 de la tarde feliz aniversario Universidad Nacional del Altiplano por siempre Alma Mater de los Puneños la dirección personal administrativo y personal docente del centro de estudios de lenguas extranjeras y nativas de la UNAPuno hacen llegar su saludo y felicitación al rector vicerector académico vicerector de investigación decanos docentes personal administrativo estudiantes y egresados de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno con motivo de la celebración de su 165 aniversario de fundación reconociendo su labor en la formación de profesionales líderes que serán el pilar de desarrollo en la región Puno y el país Puno Agosto del 2021 Magíster Héctor Albino Escarza Maica Director CELEN PUNA La dirección personal administrativo y personal docente del centro de estudios de lenguas extranjeras y nativas de la UNAPuno hacen llegar su saludo y felicitación al rector vicerector académico vicerector de investigación decanos docentes personal administrativo estudiantes y egresados de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno con motivo de la celebración de su 165 aniversario de fundación reconociendo su labor en la formación de profesionales líderes que serán el pilar de desarrollo en la región Puno y el país Puno Agosto del 2021 Magíster Héctor Albino Escarza Maica Director CELEN PUNA Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y Nativas Amplía tu mundo y tus posibilidades a través de cursos virtuales en los idiomas inglés portugués italiano francés quechua y aymara matrículas mensuales y horarios al escoger mayores informes al 051 36 43 15 estudia con nosotros Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y Nativas de la 1Puno Hola ¿Cómo están? Los invitamos al Mercado Progreso la nueva opción comercial de Puno donde encontrarás una gran variedad de calzados casacas sombreros y pantalones para damas caballeros y niños además contamos con productos de ferretería artículos de limpieza y desinfección también te ofrecemos servicio de viandas golosinas entre otros estamos en el barrio Progreso Girón Los Claveles con 9 de octubre cuidando los protocolos de bioseguridad y con los mejores precios te esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mejor comida de la ciudad de Puno en un ambiente cómodo seguro y agradable La Casona Restaurant disfrute todos los días de nuestro menú ejecutivo con variedad de platos a elegir además las mejores pizzas con increíbles promociones buscas el lugar ideal para tus festejos por Navidad pregunte por nuestras opciones navideñas para instituciones y grupos La Casona Restaurant porque tú eres lo más importante cumplimos con todas las medidas de bioseguridad La Casona Restaurant Giron Lima 423 segundo piso Sin darnos cuenta el arte y la cultura pintan nuestras calles nuestra infancia pero sobre todo nuestra vida podemos encontrarlo a la vuelta de la esquina podemos encontrarlo con el señor que canta en la calle podemos encontrarlo en las paredes en las plazas en la gente en el paisaje mismo Puno es cultura yo soy cultura el centro de diagnóstico por imágenes de la facultad de medicina humana de la universidad nacional del altiplano mediante su proyección social ofrece campaña solidaria de diagnóstico por imágenes sin fines de lucro en sentido social realizamos tomografías simples y con contraste tomografía cervical angiotomografía cerebral tomografía de tórax de abdomen completo de columna vertebral y lumbar de riñón y vías urinarias tomografía músculo esquelética además ecografía abdominal renal ginecológica pediátrica partes blandas y obstétricas estamos ubicados en el hospital universitario Quirón Jorge Basadre número 580 celulares 963 36 69 98 50 22 22 la universidad nacional del altiplano está de aniversario son 165 años de historia innovación y desarrollo para la región de Puno y el centro de comunicaciones de la una Puno quiere rendir homenaje a nuestra primera casa superior de estudios a través de un programa especial este sábado 27 de agosto desde las 6 de la tarde feliz aniversario universidad nacional del altiplano por siempre alma mater de los puneños y continuamos en esta noche especial un programa especial de televisión universitaria homenajeando a nuestra universidad en esta serenata tenemos muchísimo más talento para compartir con ustedes muchas personas han venido para celebrar y deleitarnos también con su talento con su baile y en esta oportunidad queremos presentar al centro cultural de danza y baile sonco Tuzo y muchísimas gracias por estar aquí también a su director Elvis Pínco Pérez muy buenas noches Elvis muy buenas noches un gusto estar otra vez entre una y bueno emocionados un poco por la danza que vamos a presentar esperamos mucho que les agrade una danza puneña que es el Cajelo y bueno ya lo vamos a ver a continuo así es coméntanos un poco de este centro cultural justamente se forman muchas escuelas muchos centros culturales centros de investigación de danza porque Puno tiene muchísimo folclor tiene mucho que mostrar al mundo y hay mucho también que explotar ¿cuántos artistas cuántos miembros tiene este centro cultural? actualmente en el centro cultural vamos a hacer ya los 70 miembros no todos son artistas y si bien es cierto la mayoría son estudiantes casi no nos enfocamos tal vez en llamar personas que ya sepan un poco del arte sino promocionar en personas que tal vez tienen la inquietud pero no están muy asemejados con la que se habla exacto vemos que ahora has venido con algunos integrantes ellos también son parte de este centro tal vez son miembros antiguos son miembros recientes ellos están o tal vez ustedes tienen alguna categoría usted como director tal vez es profesor o todos aprenden juntos en sí casi siempre tratamos de avanzar entre todos porque hay varios integrantes que tienen distintas cualidades capacidades hay muchos que han estudiado teatro otros que son artistas plásticos en sí tratamos de darle de alguna manera algún sentido a todo lo que hacemos relacionando todas las artes entonces cada uno juega un papel importante dentro de la agrupación sea cualquiera que sea la actividad que desempeñe ok y hay personas que tal vez a través de televisión universitaria están conociendo este centro cultural si quisieran formar parte de él como podrían contactarte tal vez hacen un casting anual básicamente nosotros solamente nos pueden ubicar lo que es nuestra página que está con el nombre de centro cultural de danza y baile son cotuzui y en allá bueno solamente si quieren pertenecer a la agrupación solamente darle like a la página y ya son los puertos están abiertos para cualquier persona que le guste la danza y quisiera ingresar excelente ya lo han escuchado entonces todos nuestros televidentes amantes de la danza que pueden ser parte también del centro cultural de danza y baile son cotuzui muchísimas gracias Elvis por estar con nosotros y te dejo para que presentes esta hermosa danza que es el cajelo mientras nosotros vamos a deleitarnos con arte con folclore puneño y por supuesto con este centro cultural de danza y baile son cotuzui los dejo con ellos a veces trabajan para emborracharse nomás estás viendo no estás viendo a la María tu esposo porra chupar todas las noches toma avanza hermanito ay ay tu traguito ya se nos está acabando hay que ir a la tiendita por más ay ay mira mira ay hermano mira oye eso no es la que te la que te gustaba ya ha crecido ya oye mira que bonita se ha puesto la esperancita esperancita eres tu ash ahora si pero acércate pues que te hace no te va a morder y si no quiere acércate nomás no me digas que tienes miedo si un poco de miedo me da ah como vas a tener miedo me voy a arreglar a las mujeres no hay que tenerles miedo hay que estar fuertes un poco de valor un poco un poco de valor a ver ahora vas a ver tu hermano te va a enseñar como se conquista una mujer música maestro bitch ahhhh 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 aaool ahhh ahhh ahhhh ¡Suscríbete al canal! 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 Con este video los dejamos. En la comunidad universitaria, realizamos un sentido homenaje a los valiosos docentes universitarios, eficientes servidores administrativos y nuestra razón de ser, los estudiantes que ya no están físicamente entre nosotros, pero que dejaron una huella indeleble en nuestra universidad. Nuestro homenaje al Dr. Julio Maita Quispe, vicerector de Investigación 2020-2021. Su recuerdo quedará imborrable en nuestra memoria. Gracias por ver el video. La Universidad Nacional del Altiplano fue creada por ley número 406 el 29 de agosto de 1856, firmada por don Ramón Castilla y Marquesado. Con la denominación de Universidad de Puno para la enseñanza de la teología, jurisprudencia, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales. En el año 1867 suspendió sus actividades a causa de la crisis económica y financiera de la época. El senador Enrique Torres Belón logró su reapertura mediante la ley número 13.516 con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano, reiniciando sus actividades académicas el 29 de abril de 1962. En 1983, la ley universitaria número 23.733 le asigna el nombre de Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Actualmente, cuenta con 19 facultades, 35 escuelas profesionales, una escuela de posgrado, 8 centros experimentales y 6 centros de servicios, albergando a más de 16.000 estudiantes, 1.200 docentes y 800 trabajadores administrativos. En estos difíciles y complejos tiempos de pandemia, al cumplirse el tiempo de seis meses de gobierno transitorio de las autoridades encargadas, Dr. Héctor Calumani Blanco, rector, Dr. Dante Salas Ávila, vicerector académico, y el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, la Magna Asamblea Universitaria, en cumplimiento de sus atribuciones como máximo órgano de gobierno. A partir del 16 de mayo de 2021, encargó la conducción de la universidad, como rector, al Dr. Walter Zamayoa Cuba, vicerector académico, al Dr. Gilmar Goyzueta Camacho, y como vicerector de investigación, al Dr. Peregrino Melitón López Paz, teniendo como fecha final de su periodo transitorio el 31 de agosto del 2021. Un tiempo corto, para cumplir grandes tareas que significan garantizar la continuidad institucional y asegurar el desarrollo académico en la modalidad no presencial y realización de la labor investigativa. Como primera tarea, se ha brindado el apoyo y el respaldo al Comité Electoral para la realización de elecciones para nombrar a las próximas autoridades universitarias, tal como lo determina la Ley Universitaria Nº 30.220, así como el proceso electoral complementario de algunas facultades. Con la asistencia técnica de la ONU, el 15 de julio, se realizó en forma exitosa el proceso electoral de manera virtual. A la fecha, contamos con autoridades universitarias selectas y legítimas, garantizándose plenamente la gobernabilidad de nuestra universidad. Asimismo, para superar las observaciones y exhortos del Ministerio Público, se realizaron las gestiones necesarias a fin de realizar el postergado examen general de admisión, el mismo que se ha realizado en forma descentralizada y cumpliendo las medidas de bioseguridad el 11 de junio, en las ciudades de Puno, Hilade, Juliaca y Azanga. De manera institucional, se ha expresado nuestro reconocimiento a las entidades que nos brindaron el respectivo apoyo, como los alcaldes provinciales, presidentes de comandos COVID-19, Vireza, Defensoría del Pueblo, Cuarta Brigada de Montaña, Policía Nacional y Compañía General de Bombenos. De la misma manera, superando toda clase de obstáculos, se ha cumplido con la realización del examen de admisión, se preúna, el 7 de agosto, y el 14 del mismo mes, el examen extraordinario, para traslados de estudiantes procedentes de universidades no licenciadas, de acuerdo a los convenios suscritos con el Ministerio de Educación. A esto se suma la actualización del CAP provisional de docentes y el personal administrativo de la universidad, para su pronta aprobación por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, con sus respectivos códigos AIRHSP. Consolidación de la gestión académica. Se ha implementado el modelo educativo universitario versión 2.0 y el esquema para la elaboración del currículo de los programas de estudios de pregrado, conforme a los requerimientos de la ley universitaria 30.220. Se han culminado los concursos públicos de cátedra para el contrato de docentes, gracias a la labor de la Comisión de Concurso de Cátedra. Se ha consolidado la implementación de plataformas digitales para el desarrollo de actividades académicas. Se ha continuado con capacitaciones a docentes, estudiantes y administrativos en entornos virtuales del aprendizaje, gestión documental relacionada con el gobierno digital, trabajo remoto, manejo de plataformas virtuales, entre otros. Se han entregado 6.670 chips con acceso a Internet destinado a los estudiantes universitarios, 1.284 chips a los docentes. Mediante la Oficina de Gestión Ambiental, se han fortalecido las prácticas ecoeficientes con la aplicación coordinada de diversas medidas y el desarrollo de una cultura de gestión ambiental para consolidarnos como una universidad ecoeficiente. Se cumplió con la entrega oportuna de 43 currículums flexibles por competencia 2021-2025 para el inicio de las actividades académicas correspondientes al primer semestre 2021. Impulso de la investigación científica. Se ha cumplido con la entrega de terrenos para la construcción y equipamiento del Servicio de Laboratorios en Biotecnologías para Camélidos Sudamericanos en el Centro Experimental La Raya con una inversión de más de 61 millones de soles. El proyecto comprende la construcción de infraestructura de seis laboratorios con equipamiento de última generación. Su propósito fundamental es dinamizar la investigación científica interdisciplinaria en la crianza de camélidos sudamericanos en la región Pumbo, el sur del país y la zona andina. Se implementó el nuevo reglamento del docente investigador que promueve las investigaciones de alto nivel e impacto, además del fortalecimiento de los institutos de investigación, la promoción de la investigación a nivel de pregrado, incentivando al emprendimiento empresarial como parte de la formación de nuestros estudiantes. Gestión institucional. La presente gestión también garantizó y sustentó el presupuesto multianual para los años subsiguientes, presentando junto a la Oficina General de Planificación y Desarrollo los expedientes técnicos y requerimientos para la continuación y culminación de las obras denominadas de arrastre. Se ha logrado la culminación de las obras, mejoramiento del servicio de formación académica en la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica, laboratorios en la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, servicio de formación profesional en la Escuela Profesional de Educación Primaria, mejoramiento del sistema de seguridad patrimonial e integridad física, cerco perimétrico de la ciudad universitaria, además de continuar con la ejecución de la nueva infraestructura del Programa Académico de Sociología. Prevención y atención del COVID-19. Se ha brindado el apoyo para el equipamiento y contratación de personal de salud al Departamento Médico para que tenga todas las condiciones y actuar oportunamente frente a los requerimientos de los miembros de la comunidad universitaria. Se ha concretizado la compra de balones de oxígeno y dotación de oxígeno medicinal. Hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de los protocolos para la prevención, atención y monitoreo del COVID-19 para la protección de los estudiantes, docentes y administrativos. Ante la llegada de la tercera ola de la pandemia, mediante el Vicerrectorado de Investigación, se ha agilizado la compra de una planta generadora de oxígeno medicinal para el servicio de los laboratorios, el mismo que será instalado en las próximas semanas. Hemos tenido el honor de recibir en el hall principal del edificio de 15 pisos al expresidente de la República, Francisco Sagasti, a quien el doctor Walter Samayoa entregó proyectos de inversión a favor de nuestra universidad, los mismos que vienen siendo canalizados ante las instancias competentes. Vivimos tiempos oscuros y adversos. En este corto periodo, las actuales autoridades universitarias han desplegado su máximo esfuerzo, compromiso, responsabilidad y puesto en manifiesto su amor institucional para cumplir el encargo encomendable. Con el decidido apoyo de la comunidad universitaria, se han superado todos los obstáculos y contratiempos para garantizar la continuidad de la marcha institucional, brindar una formación académica de calidad y la investigación para el desarrollo regional. Corresponde entregar la aposta a las nuevas autoridades universitarias, cuya gestión seguirá engrandeciendo nuestra universidad. El año en que se conmemora los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno remueva su compromiso para impulsar el desarrollo de Puno y el Perú. ¡Feliz 165 aniversario! Universidad Nacional del Altiplano Por siempre, Alma Mater de los Puneños Universidad Nacional del Altiplano 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 Gracias por ver el video